En la actualidad, los amigos de lo ajeno están en el apogeo del robo de motocicletas, desvalijándolas, obteniendo provecho de cada parte, complicando la labor de las autoridades. Por este motivo, se han incrementado los operativos en los almacenes que se encargan de la comercialización de repuestos y los revendedores de autopartes, para su decomiso, cierre y procesamiento por parte de la Fiscalía. Con esto le complicamos el trabajo a los ladrones de los automotores, con el fin de que toda moto o toda parte de una motocicleta o de un vehículo están marcados con el número de la placa, que es el documento de identificación del automotor. Así le hace más difícil el trabajo a estos bandidos en cuanto al robo de automotores y la venta de autopartes. Aunque para los criminales es fácil tapar el marcaje, rellenando con masilla, lijando y pintando la parte, en manos de la Sijín y el grupo de automotores hay un sistema llamado identificación de autopartes. Por medio de la aplicación de una sustancia, sale a flote el número de identificación con que está grabada. De este modo, se puede tener un mayor control y obstaculizar el trabajo de los ladrones. Señor, el día de ayer, después de las 3 de la tarde, se llevó en proceso la marcación de 70 motocicletas del municipio con el fin de evitar que sean fáciles para los delincuentes, dañarles esas condiciones de halarlas y vender las partes. Fue un proceso liderado por el comandante de distrito. No tenía ningún costo. Este evento se realiza en respuesta al incremento de robo de motos. La modalidad utilizada por el delincuente es la de arrastre o jale, aprovechándose de lo apartado o la falta de seguridad de los lugares de estacionamiento. Debido al interés de conductores que no pudieron asistir, se estudia la posibilidad de programar en las próximas semanas un segundo evento de marcaje, el cual será anunciado por los diferentes medios de la ciudad.